Música Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy escuchamos en el Evangelio una parábola inolvidable, el buen samaritano. Es un llamado al cristiano a amar a su prójimo, especialmente a los necesitados. Esto es posible porque tenemos a Cristo, que es el principio y el fin de todo. Pidamos al Señor en esta celebración, nos dé la sabiduría y la comprensión para convertirnos en verdaderos samaritanos como Él. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a quien preside esta celebración. Música En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ven, quédate de nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres Santo Tú solo eres Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa luz por el amado Oremos Oh Dios que muestras la luz de tu verdad A los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino Concede a todos los cristianos Rechazar lo que es indigno de este nombre Y cumplir cuanto en él se significa Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina Contigo en la unidad del Espíritu Santo que es Dios Por los siglos de los siglos Amén En este paisaje Pasaje del libro del Deuteronomio Es parte del último discurso de Moisés al pueblo de Israel El pueblo será feliz Si cumple los mandamientos de Dios Los mandamientos de Dios Están impresos en el corazón de cada uno Escuchemos Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escucha la voz del Señor tu Dios Guardando sus preceptos y mandatos Lo que está escrito en el código de esta ley Conviértete al Señor tu Dios Con todo el corazón y con toda el alma Porque el precepto que yo te mando hoy No es cosa que te exceda Ni inalcanzable No está en el cielo No vale decir ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar No vale decir ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti En tu corazón y en tu boca Cúmplelo Palabra de Dios Amén Amén Humildes Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí Humildes Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Yo soy un pobre malherido Dios mío, tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Humildes Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Miradlo, los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos Humildes Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón El Señor salvará a Sion Reconstruirá las ciudades de Judá La estirpe de sus siervos la heredará Los que aman su nombre vivirán en ella Humildes Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Con Pablo Cantemos la misericordia de Dios Que es tan grande Que se hizo uno como nosotros No para juzgarnos ni condenarnos Sino para reconciliarnos con Él Y llevarnos a formar parte de su pueblo santo Escuchemos Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los Colosenses Cristo Jesús es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque por medio de Él Fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios Que residiera toda la plenitud Y por Él quiso reconciliar consigo Todos los seres Los del cielo y los de la tierra Haciendo la paz por la sangre de la cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor Tus palabras Señor son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna En este evangelio aprendemos de Jesús Que lo importante es hacerse prójimo Es decir, próximo o cercano A quien está mal herido en el camino Sin llevarnos de prejuicios de ninguna clase Y sin juzgar la condición del que sufre Sino ofrecer misericordia Dios nos impulsa a amar Nosotros hemos sido amados por Dios De la misma manera Dios espera que amemos al prójimo Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley Y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con todo su ser Y al prójimo Como a ti mismo Él le dijo Bien dicho Haz esto Y tendrás la vida Pero el maestro de la ley Queriendo justificarse Preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre Bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos De unos bandidos Que lo desnudaron Lo molieron a palos Y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad Un sacerdote Bajaba por aquel camino Y al verlo Dio un rodeo Y pasó de largo Y lo mismo hizo Con un levita Que llegó A aquel sitio Al verlo Dio un rodeo Y pasó de largo Pero un samaritano Que iba de viaje Llegó a donde Estaba él Y al verlo Le dio lástima Se le acercó Le vendó las heridas Echándole aceites Y vino Y mostrándolo En su propia cabalgadura Lo llevó A una posada Y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos cenarios Y dándoselos Al posadero Le dijo Cuida de él Y lo que gastes De más Yo lo pagaré A la vuelta ¿Cuál de estos tres Te parece Que se portó Como prójimo Del que cayó En manos De los bandidos? Él contestó El que practicó La misericordia Con él Díjole Jesús Anda Haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Antiguo Testamento El libro del Levítico Era un libro Que era muy Es muy querido Por los judíos Porque están Dispuestas Todas las cosas Que tienen que hacer Es como un gran manual De muchos De muchos Modos De querer Alabar al Señor De querer Cómo se le adora Cómo tiene que vivir El judío Y cuando Hablaban de caridad Pues ahí estaba todo Ahí estaba contenido Cuando alguien Sufría Habría que ayudarle Y si alguien Se le quemaba la casa Habría que acogerlo Los vecinos Tenía Era muy bonito Es muy bonito Es un libro muy bonito Porque está contenida De manera práctica Todo lo que todos Tenemos que hacer Por nuestro hermano Pero Lo que el Señor Quiere hacernos ver ahora Es quién es el prójimo Porque es muy bueno Que mi hermano Mi hermano de sangre O mi vecino Al quien veo todos los días O a mis padres O a mi mejor amigo Pues evidentemente Ante una realidad difícil Pues estamos para eso Para ayudarnos Unos a otros En la propia familia Quizás en las personas Más conocidas Pero Aquí estamos hablando De otra persona Del prójimo ¿Quién es el prójimo? ¿Quiénes son las personas Que están a nuestro alrededor? Y aquí es donde Jesucristo Nos abre un nuevo panorama No nos dice No hagas solamente esto Con quien te hace bien a ti Que también lo ha repetido En otros momentos En su predicación Sino Con aquellos que te encuentras Por el camino Como esta persona El prójimo Se va a convertir En las hombres y mujeres Que vamos a tener A lo largo de nuestra vida Si uno se pone a pensar un poco Todas las personas Que están alrededor nuestro Veremos que Vamos a decir Como círculos Círculos más íntimos La familia Un círculo un poco más amplio Que son esos amigos De infancia De la vida Después un círculo un poco más amplio Con los compañeros de trabajo Las personas que quizás uno frecuenta Después un círculo más amplio Personas que uno ve Esporádicamente Porque compra en algún lugar Porque es el médico ¿No? O la persona a quien uno Y después están Esa otra cantidad de personas Que uno se va encontrando Por la vida En un viaje En un aeropuerto En un autobús En la calle En un paseo Y el Señor Lo que quiere es Que esas personas Precisamente también Son nuestro prójimo Aunque no las conozcamos Y con ellos Tenemos que practicar La misericordia Que es el modo En que Dios Ama al hombre A cada uno de nosotros Con misericordia Entonces el reto De este hombre A quien le pregunta A quien es el prójimo Como tengo que alcanzar La vida eterna El Señor Deja de algún lado Aquellos preceptos Uno a uno Y se convierte En un modo En que no hay Un modo Sino que En tu camino Verás Que tenemos que actuar Con amor ¿Y cómo es actuar Con amor? Entonces Toca esta parábola De un hombre Que bajaba Y que se ve necesitado Y piensen ustedes Todo lo que hace Aquel hombre No simplemente Deja dinero ¿No? Ante las dificultades Sino que cura Sus heridas Una a una Vendándolas Y poniéndole aceite Que es detenerse En ello En revisar Imagínense por un momento Un cuerpo Con golpes Es revisarlo Es descubrir una herida Y sanarla Y curarla Descubrir otra herida Ganarle Quizás una herida Más grande Que necesita un poco más De limpieza Y más de Bueno Así hace Este hombre De la parábola Con el cuerpo De aquel hombre Y no solo eso Si no se baja De su cabalgadura Para montarlo a él Llevarlo a un sitio Procurar a una persona Que lo cuide O sea Son una serie De actitudes Que no está solamente En dar una pequeña limosna No está en decirle Bueno Ánimo Yo estoy contigo Cualquier cosa Llámame Ya tienes mi número Cualquier cosa Avísame Que estoy para lo que sea Solo llámame No Quiere que nos metamos En las personas Quiere que nos involucremos En ellas Todas Las que nos encontremos En el camino Hay una gran necesidad Este hombre Decía que no estaba muerto El señor habla en la parábola Que estaba medio muerto Que aún vive Pues nosotros nos encontramos En la vida Muchas personas Medio muertas También No solo con carencias materiales Porque no tenemos que ver todo Con un ojo material De carencia De pobreza Que es una tragedia Para muchos Sino también Ese no tener a Dios Que también son actos de caridad Son actos de amor al prójimo Ayudarle a descubrir A Dios en los momentos de dificultad La muerte El dolor El sufrimiento La enfermedad Son modos muy duros Que todos tenemos que atravesar Pero es que ahí está Dios Y es personas Unas personas medios muertas Son las que se desesperan Ante las contradicciones Todos pasamos por ahí Pero si vemos la luz de la fe Dios nos da Pues también Una nueva visión de las cosas Nos da ayuda En las dificultades Pues ¿Cuántas personas medios muertas Tenemos a nuestro alrededor A nivel familiar A nivel profesional Porque son personas conocidas A niveles que nos encontramos por ahí Y eso también son actos de caridad Y misericordia Insisto No solo ayudar a la persona Necesitada Carente De los bienes materiales Que hay que ayudar Y que hay que ser solidarios Pero no es solo eso A este hombre se le abrió Un nuevo panorama Ante el mundo De cómo tenemos que actuar Con todos los que están A nuestro alrededor Dios también El Señor en la parábola También habla De la compasión Tenemos que pedirle Estamos en el año De la misericordia El Señor nos pide Nos habla De esos bienaventurados Los que lloran Porque ellos Tendrán misericordia Tendrán compasión Porque ellos tendrán compasión Pues nosotros Ante las dificultades Y las miserias De los demás No tenemos que ver A las personas Con lástima Pobre persona Que no tiene que comer O pobre persona Que no tiene la fe O pobre persona Que lástima Y le doy una limosna Le doy una estampa De la Virgen Le doy un Decirle Yo rezo por ti Pobre Tenemos que ver Las personas Con comprensión Ayudarlas A encontrar la fe A no simplemente Satisfacer una necesidad Material Sino a que ellos Puedan ser también Autosuficientes Con el tiempo Porque las cosas No salen De un día para otro Y la comprensión Es un reto Para la vida del cristiano Es un reto Para este año De la misericordia Para cada uno de nosotros ¿Cómo comprendemos A las personas? ¿Cómo comprendemos Al ignorante? A los que les falta quizás ¿Cómo comprendemos A la juventud? ¿Cómo comprendemos A las personas mayores? A las personas que sufren A las personas que Pues no tienen fe O que son Con mal carácter ¿Cómo las soportamos? ¿Cómo las comprendemos Para ayudar? Para sanar heridas Para ser pacientes Para montar nuestra cabalgadura Para llevarlos a algún lugar A algún lugar O sea Es un camino Que hay que recorrer Para que otra persona Pues sane Cuide de él Y después Al regresar Pues A este hombre Al que el maestro Le preguntaba Con una pregunta Muy bonita ¿Qué hay que hacer Para ganar la vida eterna? Lo mismo que pudiera Preguntar cada uno de nosotros ¿Qué tenemos que hacer Para ir al cielo? Para ser felices ¿Qué tenemos que hacer Para tener esa paz? ¿No? Que todos buscamos La respuesta que vamos a conseguir Es esto O sea Es decir Vamos a pensar en los demás El Papa Francisco Lo que quiere Con el año de misericordia Es que abramos los ojos Alrededor nuestro Al lado Que cada uno tiene No a aquellos No a aquellos Que están en Bangladesh ¿No? Con un sifón Que han Dejado sin casa Más de varios millones De personas No algunos Millones de personas Sin vivienda Bueno Esos son los necesitados Mirar a nuestro alrededor A lo que tenemos al lado A nuestra familia En primer lugar A nuestros amigos A nuestros compañeros A las personas Con que frecuentamos A las personas Que vemos regularmente Es ahí Donde tenemos que ver Y es ahí Donde vamos a encontrar La respuesta Porque el Señor Al final le dice Haz tú lo mismo Ese amor de Dios Reproducirlo Nosotros Con nuestra vida de cristiano En los demás A nuestro alrededor Es el reto Digo reto Porque nos cuesta Porque tenemos Mucho egoísmo Mucha soberbia Mucho Yo tengo mil cosas No quiero complicarme La vida con otros ¿No? O con otros problemas Que no son míos Ya me bastan Los que yo tengo Sino es darnos Haz tú lo mismo Es actuar Como Dios quiere Así El que practicó La misericordia Con él Ese Es el que es Cristo Entre las personas Ese es el buen Samaneritano Y esa es lo que La respuesta A la gran pregunta De la vida eterna Irán Al cielo Aquellas personas Que han por amor Ayudado al prójimo Y que por amor Han querido a Dios Porque no lo hacemos Porque somos una ONG Sino porque Somos hijos de Dios Que queremos ser Cristo Entre los hombres Para llegar a los demás Lo hacemos en el fondo Porque Dios nos los pide Por amor a Dios Por lo que el Levítico El libro del Levítico Vivían los judíos Porque era el libro santo El libro al que Tenían que ellos ver Dios quiere mucho De nosotros Dios espera mucho Del cristiano La iglesia Necesita que los cristianos El Papa Quiere que los cristianos Cada uno de nosotros Pues dé un salto En preocupación Por nuestros Semejantes Por los que estamos alrededor Que quitemos esa costra Que hay en nuestro corazón Que rechaza todo Lo que sea El mal Juzgar Porque no es como yo La autorreferencialidad El mirarnos a nosotros mismos Y decir como yo no soy como otros Pues entonces Peor para ti Sino más bien Ayudar Cristo Estaba con los pecadores Estaba con los pobres Estaba con las personas Que nadie quería Nadie quiere Al que llora Nadie quiere Al que sufre Nadie quiere Al que tiene otra fe Otra modo de pensar Los rechazamos Pues Cristo Quiere estar con ellos Para ayudarle Para comprenderles Para tenerle la mano Y para no pasarle de un lado Como el levita Fíjate en que Los ejemplos que pone No es del ladrón Sino del sacerdote El sacerdote de la ley Del sabio Del levita De aquel hombre Que estaba en el templo Y conocía todo Y el samaritano Históricamente Era el enemigo del judío Era el enemigo del judío Y el enemigo Es el que se para En el camino Y que ayuda A esa persona Que no sabemos Quién es Que es un hombre Un hombre cualquiera Que puede ser judío No Pero era el samaritano Por decirlo así El enemigo El que uno quiere Que lo aplasten Pues ese es el que hace La gran obra Y Jesucristo pone Las cuentas Las palabras No por casualidad O porque se inventan Los personajes En algún modo Sino que nos dice mucho Pues esto es un gran evangelio Para este año Para este reto Nuestro Personal De cada quien Que tenemos que saber Experimentar Y vivir La misericordia Con los demás Pero dándonos A nosotros No es teórico Ay que bonito El evangelio de hoy No es nosotros mismos Jurando heridas Ayudando a nuestras Personas alrededor Teniendo comprensión Y dando a los demás Pues ese propio amor de Dios Que vierte en cada uno De los corazones De lo que pretendemos Y lo que queremos Estar siempre más cerca de Dios Que así sea En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se eternó de María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Y con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Reunidos hermanos Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Pidámosle Que inspire Nuestras plegarias Para que merezcan Ser atendidas Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Para que Dios Le conceda vida Y seguridad En el pastoreo De su pueblo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestro Obispo Nicolás Por todos los Obispos Sacerdotes Y diáconos Por las Vírgenes Consagradas Por los matrimonios Cristianos Y por todo el Pueblo Santo de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por lo que están En camino de conversión Y por los catecúmenos De la Santa Iglesia Para que Dios Nuestro Señor Les abra la puerta De su misericordia Y los introduzca En el bautismo En la vida nueva De Cristo Jesús Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los cristianos Separados de la Iglesia Por todos los que creen En Cristo Para que Dios Nuestro Señor Los reúna Y proteja En su única Iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por el Pueblo Judío Para que Dios Nuestro Señor Haga brillar Sus rostros Sobre Él Y pueda reconocer A Jesucristo Como Redentor De todos los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Que te sean gratos Señor Los deseos De tu Iglesia Suplicante Para que tu Misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las buenas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Y con el par Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Medio de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los dones de tu iglesia En oración Y concede a quienes Van a recibirlos Crecer continuamente En santidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque reconocemos como obra De tu poder admirable No solo haber socorrido Nuestra débil naturaleza Con la fuerza de tu divinidad Sino haber provisto El remedio En la misma debilidad humana Y de lo que Era nuestra ruina Haber hecho Nuestra salvación Por Cristo Señor Nuestro Por Él Los ángeles Te cantan Con júbilo eterno Nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos 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 Están El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna Hosanna En el cielo Te invito El que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Que hiciste Es devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Al arzobispo Nicolás de Jesús Y sus obispos auxiliares Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos has hecho Partícipes De su vida inmortal Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos A la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Pueden darse un saludo Fraternal de paz Yo quiero paz Queremos paz En la humanidad Paz Yo quiero paz Queremos paz En la humanidad Paz Jesús Cordero de Dios Que quitas el pecado De todo el mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 No se viva Que entres a mi casa Pero no para la tuya Más carácter Más sangre No se viva Que quita el pecado del mundo No se viva Amén. El Cuerpo de Cristo. Senté bajo un árbol del camino, imploré al Señor que me librara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que sabía mi flaqueza, envió en mi auxilio su palabra. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de confinar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Amén. 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 con esta Eucaristía te pedimos Señor que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes Amén pueden ir en paz Viva la fe, viva la esperanza vive el amor Viva la fe, viva la esperanza vive el amor Viva la fe, viva la esperanza vive el amor que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey Amén.